Bueno, sí recomendaría PrEP a las personas que entiendan que pueden utilizarlo y pueden seguir el régimen, ya que PrEP es una estrategia que debe de tener disciplina para tu muerte todos los días, debe de tener un seguimiento de la otra cada tres meses y ver a tu médico cada tres meses, además de que te tienes que someter a hacerte tanto laboratorio de seguimiento para ver cómo está tu función renal, tienes que saber tu estatus cada tres meses mínimo y también te hacen otros laboratorios para verificar cómo están las otras ITS, eso también es un requisito. Así que es bien importante verla que nosotros los médicos, en el caso nuestro, recomendemos trubada todo el tiempo, una utilización de una tableta una vez al día y de esa manera se puede evitar desarrollar una infección, adquirir una infección con VIH siempre y cuando este trubada tiene que ir ligado bien de la mano, bien estrechamente cogido de la mano a cualquiera de las barreras existentes que tenemos disponibles como lo son los condones, entre otras. Así que trubada no funciona solo, trubada funciona cuando utilizamos barreras de protección, sexo seguro, en todo, en cualquier relación sexual que cualquiera de nosotros vaya a tener. Gracias. 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 Gracias.